hola hola mis queridos suscriptores hoy me tocó hacer mi vídeo personal y se me ocurrió la idea de hacer este pues pepinitos locos espero que el vídeo sea de su agrado les guste no se les olvide darle like y siempre comentar ahí sus buenas vibras entonces vamos a empezar con pelar los pepinitos espero que no se les haga agua la saliva ya me está haciendo agua la saliva patricia y porque natalia si apenas está empezando porque sólo veo esa esa cocina y como que es cosa picantilla que es el que da el sabor que es lo que vas a hacer de pepinos locos bueno yo así los llamo no sé si aquí les dicen de otra forma y así les digo mis pepinos locos pepinos locos pues a que me gustan bastante y me encanta pero por mí yo paso comiendo todo el tiempo esto pues ahorita vamos a probar si ahorita vamos a probar lastimosamente mis queridos suscriptores no les voy a poder dar de probar porque no puedo transportarlos pero algún día tendremos la oportunidad de poder probar los pepinitos no hombre ahí por correo pati ah por correo se le puedo mandar por correo mandarle un pepino por avión le puedo mandar los pepinitos preparados son bien ricos igual este el chamoy con el tajín al comerlo con cualquier fruta rica también le da el sabor si le da el toque le da el toque especial a mí me gusta más este el tajín el chile el chile tajín es que rico hasta para echarle los manguitos riquísimo la verdad a los manguitos a cualquier cosita hasta es para echarle la piña a las frutas cabal queda rico igual este aquí sólo falta la la pepita como le dicen aquí el agua este el agua este sí cabal a de veras de veras pues díganme ya si eso eso se falta fíjate para darle el toque final el toque final y miren que éstas se miran bien ricos porque están bien tiernitos están tiernitos fíjate ahí me disculparán porque estoy algo malo de la gripe entonces he estado un poquito mala pero ahí vamos con toda la actitud puede ser la actitud es la actitud de estar potente siempre y no estar decaídos es que hay veces la enfermedad lo bota uno que no quiere hacer nada la verdad uno no así no dan ganas de hacer nada al menos a mí cuando me da gripe me agarra bien fuerte y no tengo no me dan ganas de hacer nada pero me toca que hacer entonces no hay que dejar que la enfermedad lo venza a uno sí cabal hay que darse por vencido y cabal muy cierto cierto chaparrón y el chaval el chapatín tiene toda la región si hay los pepinos locos y ahí están los demás requisitos y ahí le vamos a echar taquerito este maní con limón y posiblemente le echemos un jalapeño para que le termine el toque más toque entre más lleva mejor el más rico más rico queda bueno vamos a hacer unos cuantos para que abone porque me imagino que al verlos ya preparados van a querer si como que no mala chiquitada que anda por ahí cabal cabal si dan ganas dan ganas de comerlo no hombre dijo que no hombre dijo ay no estuvieran ahí los bichos ya estuvieron molestando a ver que ellos no dan tiempo no dan tiempo si para estar molestando oye ellos tienen una labia para poder molestarte si demasiado que los aguante quien quiera casi no les gusta casi no casi no le hayan más con los pepinos ya no tuvieras ni uno ya ya no tuviera te faltan pelar más si uno me falta chao para tu si veras tu estás grabando bueno aquí ya los pelamos y ya les quitamos la pepita al pepinito entonces vamos a empezar a prepararlo y ahorita se va a empezar a caer la baba ay ay lo primero que vamos a hacer vamos a ver vamos a echar un poquito de tajín aquí para poderlos envolver como que es de ese este de ese para para no usar el pollo bebé es puro condimento el no el empanizador ya no quiere salir esta pegado se pegó la cosa esta bueno conmigo es caso especial para grabar bueno ahí se va esta enfocándola si que mira que le queda viendo los pepinos ahí con todo ajá ajá ay yo ya estoy que ya ya casi ya como que quiero un poquito ese es el que decís eso es el que o este se llama chamoy ajá este es chamoy y este es de tajín ajá ajá que van por un ladito ahí disculpen ustedes ahí no soy tan profesional en esto yo como cuando los hago para comer los hago como caigo si si te digo yo miren ya cayó el primero ya ya lo vamos a reparar ya una pancita yo sé no pues si la cosa es que este rico pues si es lo importante es lo importante y queden buenos buenotes bien buenotes así ya se ven diferente y ya van agarrando talla ya ya van agarrando ritmo dijo si ya falta y todavía faltan los risitos ya van a ver como quedan con los risitos mira como le dicen aquí ajá ahí se ve el hueste espera mi amor espera eso vamos a echar encimita pero vale siento que ya se me cae ya se le cae la baba todo 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 pues si vamos a echar un poquito mas de tajín porque ya se me ya caducó ya caducó ya y porque este no se lo echas ahí al tajín Es porque eso se lo vamos a echar así regadito Para que agarre ese toque y se mire bonito Ahí no se mire un revoltijo Sí, es verdad Y se mire rico Es verdad Uy, mire la pelotota que salió ahí De veras, pues Tira en la picha Ellos y sus palabras Yo cuando me vaya de aquí Me voy a ir bien forrada de palabritas Bien aprendido Bien aprendido Lo bueno es que les voy a llevar buenas frases Allá a mi familia Aunque hay veces no me entienden Cuando yo les digo unas palabras ¿Qué? Y esta que está hablando Me dicen, yo no te entiendo Hablame en español Me dicen, porque yo no soy salvadoreño Y le digo, no, es que a mí me pegan Allá todas las palabritas que dicen Ay, miren, ya vio Ah, ya caducaron Ya caducaron Arreglarlos Ya, ahorita lo vamos a componer Y a veces se enojan Pero les digo, aprendan mejor Nuevo idioma Sí, acá va Nuevo idioma Sí, nuevo idioma Sí, nuevo idioma Miren ya los pepó Caducaron, dijo Natalia Ya Pero ahí vamos Nada es imposible Cuando venga a sentir Pum, todos para un lado Nada más Acá va Pero sí Pues sí, ya van agarrando otro talle, Patricio Ya, ya van agarrando otro talle Ya los terminaste Ya, ya estamos terminando Todos los vamos a adornar aquí con estos jalapeñitos Jalapeñitos Pero ahí me defienden un poquito Pero Solo yo sé cómo cocina Cada va Cada quien tiene su forma de cocinar Cada quien sabe hacer su desorden Y llevarlo Bueno, entonces ahorita le vamos a aplicar Las manillas Las manillas con el mal Sí, sí, sí Para que se sienta lo acidito Sí, sí, sí Qué bien Ah, sí, llevan el cuequillo Ahí va el hoyito Qué bien que se va, mira Bien choyaditas Bien choyaditas Choyaditas igual que yo Bien choyadas Y lamento Pero en cosas les molestar Ah, pues sí, claro A veces una mujer es bien lucas Porque por rato está de buen humor Por rato no Por rato sí Es que no es todo complicado No es complicado La verdad que ni uno mismo se entiende Pero si nosotros no pueden vivir Sí Si nosotros los hombres no pueden vivir Aunque todo es complicado Pero Ahí vamos Chica, va Es que ya se me cayó uno Ay, no Es que estos pepinos Me costó conseguirlos Porque no Pero igual Ahí ya no te hacen así Para ahí se van A esos, ponerlos Porque no te van a caer todos Sí, de un lado van a caer Ajá Con cuidadito Ponerlo Que no se cae Con cuidadito Porque me costó pararlo Sí Sí, es que estaban algo torciditos No los pude conseguir macizitos Como yo hubiera querido Pero bien Pero como van para la panza ¿Verdad? Entonces no importa Si están torcidos Están Rectos Sí, cabal Gente como se mira De veras Digo De veras Dijeran los bichos Sí va usted Sí, así es Y ustedes ya habían probado esto así No, yo no No lo había probado No Pero yo siento que ya Me lo estoy comiendo La gana de probarlo Y si que son bien locos Porque se caen También Sí, por eso les digo Son deschavetados Igual que yo Pero ahí se van Ajá Que por eso se llaman locos Porque no se les mira orden No va Son desordenados Son bien desordenados Sí Y por último Nada más El limoncito Me gusta Que le agarre el sabor El toque Final Sí ¿Y este ya no se lo ibas a echar? No, ya le eché La pepita Sí Pepitoria Y salita no lleva No Es que por eso El tajín es este Algo salado Entonces si le echo más este Sal Muy salado Va a quedar burrito Chica va No, mentira Ahí ya está listo Ya salió Ahí ya está Bueno Bueno Está un sabroso Ay, qué rico Se ven bien apetitosos Los pepinitos Espero Les hayan gustado Ay, cómo que no Ay, cómo que no Lástima Que no lo van a poder comer Lástima Sí Bueno, entonces Este, ya terminamos Con los pepinitos Espero que les haya gustado Espero que sea de su agrado Y me despido Les mando un fuerte abrazo Y un gran beso A mis queridos suscriptores Y no se les olvida Y no se les olvida Gracias.